Hola amores que tal, bienvenidos un día más. Bueno pues hoy os traigo un vídeo de estos que nos gusta ahora mismo a todas, que son cositas baratitas y que son buenas para la piel. Así que si queréis saber qué productos voy a enseñar y de qué se trata, quedad conmigo. La marca en cuestión es Green Pharmacy, no sé si la conocéis, pero bueno es una marca low cost de productos naturales para el cuerpo que es principalmente aquí en España se comercializa en las tiendas de Primor a un precio que es súper, súper low cost. Estoy hablando de 3, 4 euros, cosas muy, muy baratitas, que bueno, os voy a enseñar. Me han enviado bastantes cositas y os voy a enseñar una a una y para comentaros de lo que, para qué sirve cada cosa. Aunque también podéis visitar la web de Green Pharmacy y ahí viene todo, 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 sus productos que podéis encontrar en Primor especificando para que, por ejemplo, los champú, por ejemplo, los champú para qué tipo de cabello es, las cremas para la piel, si es un matificante para piel mixta, grasas secas, antiarrugas, un montón de cosas. Así que echarle un vistacillo porque la web merece mucho la pena. Bueno voy a ir sacando, porque la verdad que son bastante cositas. Y bueno, voy a ver, lo primero que os voy a enseñar, lo primero que os enseño es este exfoliante corporal. Es un exfoliante a base de azúcar y sal, que es de aceite de argán e higos. Aquí pone que bueno, limpia y cuida, refresca y aporta aromas de hierbas, relajando el cuerpo y los sentidos. Esfolia suavemente la epidermis, mejorando la microcirculación con extractos de aceite de argán e higos. Protege a la juventud de la piel, aportando hidratación y nutrición. Creo que me gusta bastante. Creo que para las pieles secas, como aporte de hidratación, también vendría bien. Considero que al ser de base de azúcar y sal, pues son menos dañinos para la piel. Lógicamente es todo natural. Y vamos a ver qué tal se porta este exfoliante. Bueno, la tarrina es bastante grande. Son 300 mililitros, mira, bastante grande. Y lo hay de bastantes olores. Hay varios tipos de exfoliantes y también diferentes para el tipo de piel. Vamos a ver este qué tal. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta agua micelar 3 en 1 de avena. Es una agua micelar para la cara. Y bueno, pues este pone que es libre de fragancia. Triplación, limpia, tonifica e hidrata para el cuidado diario de la piel. No se requiere enjuague. Y bueno, tengo que ver si a la hora de aplicar todo deja sensación pegajosa o no. Porque como he dicho, lo he recibido y no he probado nada todavía. Pero bueno, este trae 250 mililitros y como os he dicho es de avena. Seguimos. Como elisir el bar para cabello quebradizo, dañado y teñido. Me viene de escándalo. Me viene de escándalo. Teñido desde las raíz hasta las puntas para que sea saludable, gruesa, fensil y brillante. Madre mía. Esto es lo que hace. Vamos a ver, porque me llama muchísimo la atención. Yo tengo el cabello teñido. Ahora me lo he puesto semi color. Bueno, solamente le he dado un poquito de luz con un poquito de mechas, pero muy finas. Y si no estoy teniéndome el pelo, porque tengo bastantes, bastantes calas. Desde los 18. Una herencia que me han dejado. Muy bonita. Pero bueno, como están los tintes, no pasa nada. Pues creo que me va a venir muy bien para darle, aportarle esa vitalidad, ese brillo, ¿no? Al pelo. Así que vamos a ver también qué tal se porta. Seguimos con un aceite de masajes. Calentador, pone. Sin conservantes artificiales, ni colorantes, con aceites esenciales. Bueno, pues es especialmente para calentar. Por ejemplo, para dar un masaje, tenemos una contractura o no sé, te duele el cuello o una mala postura. Simplemente para dar un masaje. Este aceite viene genial. Vamos a ver de qué... Ah, tiene esencia de pimienta negra, canela. La cual mejora la microcirculación y ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Creo que esto... Me va a durar muy poco. Trae 200 mililitros. Pone también que tiene 0% de colorante. Y bueno, vamos a ver estos qué tal. Porque la verdad es que, como digo, me llama mucho la atención todas las cositas. Sobre todo porque son productos muy, muy, muy naturales. Seguimos con una crema de manos y uñas de aloe vera. Que bueno, que nos promete que nos va a calmar y reparar las uñas y las manos. Yo, sobre todo, cuando lo pruebe, diré mi veredicto en el sentido de si dejo las manos con sensación de humedad o no. Porque odio echarme crema en las manos y que se me queden las manos como mojadas. No puedo. No puedo echarme cremas así. Es superior a mí. Me da un reperuso. Así que voy a probarla a ver qué tal. Y si pasas a prueba de fuego. Trae 100 mililitros y es bastante grandecita. Bueno, lo siguiente que os enseño es esta pastilla de jabón. Es de baño. Y es de iris azul con aceite de aram. Y bueno, es una planta por aquí. Y bueno, pues pone que te deja la sensación bastante limpia la piel. Un aroma muy agradable. Y tengo que ver si reseca la piel. Porque normalmente a mí las pastillas de jabón tienden a resecarme. Pero bueno, vamos a probar esta a ver qué tal se porta. Lo siguiente que os enseño es este acondicionador. Que es a base de ortiga. Que es para cabello dañado y quebradizo y débil. Y bueno, pone que regenera el cabello dañado. Fortalece el cabello frágil. Y protege el cabello quebradizo. Una de las cosas que aporta este acondicionador es que tiene extracto de cola de caballo. Por lo tanto, nos va a ayudar a que el cabello esté mucho más fuerte. Tiene también ortiga y hierba de San Juan, castado de india y arándano. Por lo cual pone que hidrata ahí nuestro el cabello. Y vamos a ver si es verdad todo esto. Pone también que el cabello quedará saludable, flexible, lleno de energía y fácil de peinar. Vamos a ver. Esto es un acondicionador con aclarado. Como un acondicionador de toda la vida. Y bueno, todos estos envases vienen aquí con un papelito. Me parece muy, muy... Me gustan mucho los envases. Son de plástico. Seguimos con un body care. Que es un bálsamo corporal. Este es a base de aceite de oliva y aceite de argán. Que es perfecto para nutrir e hidratar la piel. Y bueno, creo que para las pieles secas es una maravilla. Y para las pieles normales como la mía, pues con un poquito tenemos suficiente. Así que creo que este va a durar bastante. Trae 500 mililitros. Y me gusta mucho porque trae un dosificador. Que es lo mejor. Y no tiene que estar echando crema ni nada. Porque si tenemos las manos princosa es más fácil manchar solamente el dosificador y no el mote. Seguimos con un shampoo para cabello normal de ortiga. Que igual que el acondicionador, pues me va a venir genial. Pone que cuida el cabello normal, propenso a la grasa. Yo tengo las raíces grasas y el cuero cabelludo. Pero el cuello, el cuero cabelludo lo tengo normal. Y creo que me va a venir bastante bien. Para nutrirme y hidratármelo después de tantos tintes y cosas artificiales que le añadimos al pelo. Y bueno, este trae 350 mililitros. Creo que también va a ser bastante bueno. Y todos tienen por aquí un aroma a plantas. A ver qué tal. Vamos a ver si lo encontramos en productos favoritos o de excepciones. Lo siguiente que os voy a enseñar es una crema antiarrugas a base de rosas. Bueno, se suele decir que a partir de los 35 hay que utilizar productos anti-edad para esas pequeñas arrugas de línea de presión y demás. Bueno, pues me viene perfecto. Yo tengo más de 35. Así que vamos a ver qué tal se porta. Considero que no por tener una piel mixta no tienes que hidratártela. Eso es un gran mito. Hay que hidratarla, hay que cuidarla exactamente igual que una piel seca. Así que esta para la noche me va a venir genial. Y a ver cómo me levanto para mañana, si me levanto con la piel bastante grasa o no. Vamos a ver qué tal se porta. Y bueno, viene a base de rosas. A mí el olor a rosa me suele gustar. Vamos a ver si no es un olor muy pesado. Seguimos con un gel de ducha. Este en concreto de rosa mosqueta y té verde. Que según pone aquí, deja una nota de aroma original de estas plantas. El aceite de pétalo de rosa mosqueta alivier genera la piel. Y los polifenoles del té verde protegen la piel contra los radicales libres y conserva su apariencia en el juventud. O sea, nos vamos a bañar en una maravilla. A ver, a ver qué tal. Voy a ver. ¡Oh, qué huele! Me recuerda a un olor... A mí me recuerda a rosas normales. Cuando oléis una rosa, una rosa. Pues ese es el olor que tiene esto. Literalmente huele a rosas de flor. Nada artificial, es una rosa de flor. Me acabo de quedar enamorada de este producto. Seguimos con un gel de lavado facial que pone suave para piel mixta y grasas de té verde. Me va a venir genial. Como digo, yo tengo la piel mixta y bueno, me gusta porque viene el pan, el dosificador, igual que en el bote de la crema. Creo que me va a venir muy bien porque el té verde es una de las principales propiedades, el cuidado de la piel mixta, las imperfecciones y demás. Y ahora me está haciendo un brote aquí la barbilla que es bastante fastidiado. Y vamos a ver qué tal, porque me da muy buenas vibraciones este gel. Quiero decir que es un gel limpiador, no un desmaquillante, vamos a gel limpiador. Seguimos con un esfoliante de pies que cuando subí la foto a Instagram ya me dijeron en uno de los comentarios que el esfoliante es uno de los productos estrellas. Vamos a ver si es verdad, pone que es de aceite de abeto siberiano y aceite de albaricoque y que deja la piel genial, estimula la circulación, alivia los pies cansados, todo. Así que vamos a ver, esto es de 100 mililitros, creo que trae bastante producto y sobre todo a mi psicólogo va a venir genial. Y a mi también, ahora para cuidar los pies de la vuelta del verano, ahora el cambio de estación, vamos a ver qué tal nos deja los pies. Bueno, lo siguiente es un gel íntimo, este en concreto es de camomila y alantoina, no tiene parabenos ni colorantes artificiales y es, como he dicho, para la higiene íntima. No contiene jabón, limpia, hidrata y bueno, pone que el pH es natural, es idéntico al pH corporal. Y bueno, dice que da sensación de frescura, comodidad y bueno, vamos a ver qué tal es este gel. Esto, lo siguiente es un bálsamo labial de arándanos y un coche de vitaminas y bueno, pone que trae factor de protección 10, no tiene parabenos ni silicona ni colorantes. Y vamos a ver, tiene también aceite de yoyoba y creo que es un gran producto porque siempre hay muchas marcas de cuidado corporal, facial, que se olvidan de los labios. Y creo que los labios es una parte de nuestra piel, de nuestro rostro, que es uno de los grandes olvidados y considero que es solo uno de los más dañados porque siempre están con los labios maquillados o nos estamos muriendo el labio, se nos reseca y hay que cuidarlos y hidratarlos muchísimo. Así que, vamos a ver este bálsamo si también es bueno y os iré contando. Bueno, como ya podéis haber visto, hay una gama bastante amplia de productos de esta marca. Como os he dicho, podéis visitar su web que viene todos, todos sus productos y después visitar, por ejemplo, la web de Primor por si queréis comprarla. No sé si se puede comprar a través de su web o no, creo que no, pero bueno, lo que tenéis más cerca es Primor y de verdad que merecen la pena por el precio que tienen. Ya he oído hablar a varias chicas de que ya la han probado y que están súper, súper encantadas y que es una marca que ha entrado bastante fuerte ahora mismo. Así que si sois de las personas que gustan usar productos naturales para no dañar el cuerpo, ya que bastante lo dañamos, pues os recomiendo esta marca. Y que bueno, pues poco a poco podáis ir probando cositas sueltas que os vayan llamando la atención. Y bueno, si la habéis probado, dejadme vuestros comentarios y decirme qué os ha parecido, si estáis contentas, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.